Ok YouTube, muchos de ustedes me lo han preguntado y hoy vamos a solucionar esta duda Bentley For Men Intense, ¿sigue valiendo la pena en el 2021? Entremos al tema ahora Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal, mi nombre es Alejandro y me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta, hoy vamos a hablar de Bentley For Men Intense una fragancia que ha tenido hype, ya la conoce todo el mundo pero muchas personas me preguntan, ¿sigue valiendo la pena el aroma en el 2021? La respuesta es sí, gracias por verme, nos vemos en el próximo video, bye Ok, fuera de chiste, sí, es una fragancia que sigue valiendo la pena pero en este video les voy a decir es el por qué Hasta el momento no he encontrado una fragancia que tenga este, esta profundidad, este aroma este, que interprete de esta forma este licor es muy agradable ¿A qué huele Bentley For Men Intense para las personas que no la han probado hasta ahorita, hasta la fecha? Bentley For Men Intense es una fragancia que huele a ron tal cual, un vaso de ron recién servido, delicioso con un poco de albahaca y pimienta negra un poco nomás, que aromatizan el cóctel y esto está encima de una cama de pachulí con cuero de carro nuevo a eso huele ron, cuero es como estar tomándose un ron en una limusina Bentley de cuero y están usando un perfume costosísimo árabe de pachulí a eso huele esta fragancia ahora, esta fragancia la recomiendo yo para hombres mayores de 30 usando atuendo sobrio formal de oficina o sea, son el jefe, el CEO de la empresa y van oliendo a esto en su limusina en clima frío lo pueden usar en clima templado de día, de noche también se puede usar, digamos que sí, podrían usarlo si son un hombre muy poderoso bold y quieren dejar claro su estatus de poder tal vez en una cita pero tienen que estar vistiendo muy muy bien y wow esta fragancia les va a durar unas 10, 12, 14 horas en la piel si están en clima frío y va a proyectar muy bien cuidado con las atomizadas yo recomiendo unas 5 atomizadas si van a estar en un lugar abierto abierto mucho frío, mucho viento y quieren que los huelan 6, 7 atomizadas es suficiente para una cita recomiendo 3 máximo 3 y esta fragancia va a ser maravillas por ustedes porque es una de las fragancias que más cumplidos me ha dado usando camisa de toda mi colección cuando están casuales la gente tiene como un conflicto de conceptos en la cabeza como que uno huele muy elegante y con mucha clase pero al mismo tiempo está muy casual y como que no encaja con camisa mínimo con camisa y con unos buenos zapatos y un cinturón que salga esta fragancia es simplemente espectacular buena, bonita, barata si sigue valiendo la pena en el 2021 díganme si ustedes la tienen la han probado y bueno sin nada más que decir tú y yo nos vemos en el próximo video bye chao Gracias por ver el video.